me llamo isabel quinteros soy de acá de la localidad de ámbil en la guadita y vivimos con mi abuela y ella desde chica nos empezaba a decir que teníamos que aprender algo y bueno y ella siempre hacía los costureros y bueno yo viendo como ella hacía me puse a hacer mi nombre es maría quintero es así de la godita de ámbil y hace seis años estoy viviendo en chelco yo vi en mi hermana que ella los hace y un día dice si quería aprender que ven bueno yo pensaba que no la iba a aprender y me lo intenté hasta que me salió ya me empezó a gustar el proyecto se llama rescate de técnicas artesanales tradicionales como un recurso productivo en ámbil provincia de la rioja es un proyecto de extensión de la secretaría de políticas universitarias y la idea es trabajar en conjunto con algunas organizaciones locales de la provincia y del departamento trabajamos en conjunto con el mercado artesanal de la provincia de la rioja y trabajamos también en conjunto con el municipio de ortiz de ocampo nosotros detectamos que había una técnica que es esta cestería espiral en pasto coirón con las adujas revestidas de lana que estaba en extinción ya que había una sola artesana que conoció la técnica que tenía más de 80 años y dos de sus nietas que no lo realizaban en ese momento que es una técnica se vieja porque a mi abuela que se la habían enseñado en la escuela a ella nosotros trabajamos también con la sede catuna entonces nuestro primer viaje con la gente de trabajo social de la sede encontramos bastante gente interesada con un grupo de estudiantes tuvimos un trabajo de campo donde fuimos a la localidad de ámbil hacer entrevistas socioeconómicas y sociales al ser un lugar muy rural a veces las personas les cuesta trasladarse a otros lugares para poder desarrollar las actividades que ellos tienen dependen generalmente del trabajo del estado y del trabajo propio que ellos realizan a través de la artesanía del cuidado de ganado a la escuela dos horas de mi casa me iba caminando íbamos a la escuela de mollaco viste hasta que aprendí el primero y no volví más y mi madre ella los comprobó el hilo no los compraba hilaba ella y del que ella hilaba con él se hacían los costureros y ella trabajaba en los costureros y pero más hilaba hacía peleros o tejía iba viendo yo y ella hacía para que yo vea cómo se hacía y bueno y ella me prestaba las labores me daba los hilos la técnica es con paja con un pasto de la loma en el cual se lo va enrollando en forma de espiral dándole una labor o cualquier cualquier signo que le quieras hacer de lana compro es lana comprada a mí me gusta que aprenden y le enseño a cualquiera que quiera aprender siempre lo sabía enseñar quería enseñar lo que ella sabía hacer cuando ella era joven y chica de 13 14 años ya sabía hacer ya tuve mi hijo a los 16 y con eso lo mantenía le compraba los pañales todo vendiendo los costureros y un tiempo que dejé de hacer entre a trabajar y no no me dedicaba a eso y bueno y después vino doña paula inscribir por el mercado artesanal y dijo que estábamos dispuesto a hacer las cosas para vender que el mercado nos compra a partir del mes de julio de 2016 nosotros comenzamos a trabajar en el pueblo la propuesta es hacer un trabajo de rescate de técnica con capacitaciones en diseño de nuevos productos con capacitaciones en comercialización determinación del precio justo diseño del puesto de venta nos dio la oportunidad esa y bueno ahora estamos con un grupo de chicas que están aprendiendo y están haciendo las cosas ahora las escarapelas estamos haciendo los costureros también los medallones bueno en el mercado artesanal les compran y bueno de ahí particular que siempre los encargan y los vendemos y una experiencia que ya veníamos trabajando anteriormente es la venta al mercado artesanal de la provincia la participación del mercado artesanal que es de la secretaría de cultura de la provincia está abocada a lo que es la parte comercial después de ya realizados los productos el acompañamiento del mercado artesanal es importante porque cuando nosotros terminamos el proyecto hay una entidad que los está acompañando el artesano directamente puede llevarse en concreto ya la compra del producto no es un es un aporte genuino que se hace en toda la provincia y otra cuestión estratégica es la cercanía de la sede catuna que nos permite que haya gente cerca en territorio monitoreando ayudando a la gente o recabando nuevas necesidades nosotros tenemos que seguir yendo a trabajar con este grupo para mantener para fortalecerlo para apoyarlo también vamos a trabajar toda la otra parte de la relación social que hay en este grupo de mujeres artesanas de la localidad de ámplica y acá tengo mucho encargue acá gente particulares cualquiera que va a la casa y lo ve me encarga y si no los llevo al mercado y ahí me los compro el objetivo final además de la técnica rescatada como una cuestión identitaria es que este sea un recurso productivo genuino y sostenible en el tiempo yo no tengo trabajo y con esto algo me ayuda porque poniéndose a hacer te da ganancia los proyectos también involucran no solamente a un artesano como individual sino que después se pueden conformar como grupos como cooperativas grupos asociativos jamás pensé que otro que otro quiera aprender porque es muy raro viste que que alguien le interese por una cosa tan de antes que ya no se hace ya que poco le interesa ya y bueno y ahí pasó ella y ahora sigo yo incluso ahora mi hijo sabía hacer también la verdad muy orgulloso por aprender lo que sabía hacer mi abuela porque es algo que yo sabía hacer cuando ella era chica y bueno que lo aprendamos nosotros ahora muy orgulloso